En esta oportunidad se ha planteado el robo y prácticamente saqueo en esta institución. Ingresaron el 28 de marzo rompiendo puertas, ventanas, rompiendo rejas, rompiendo candados. Todos los elementos que tenemos de seguridad han sido desplazados y rotos prácticamente. El 28 de marzo ingresan a la parte de la sección de comedor escolar y a la parte de educación especial. Lo que más duele es que acá están afectados los niñitos de educación especial que vienen con sus distintas discapacidades en el turno tarde. Se han robado las netbooks de los niños de educación especial, se han robado material didáctico, los han destrozado. El material que tenían para trabajar para las prácticas aúlicas prácticamente destrozados. Las paredes manchadas han entrado a la parte de comedor y a la secretaría de comedor donde rompieron material administrativo. Y también elementos del comedor escolar como por ejemplo galletas, todos los insumos que tenemos ahí. También como por ejemplo el dulce de batata. Posteriormente ingresaron el día primero de abril por la noche. A todo esto la dirección hizo la denuncia correspondiente ante las autoridades de acá de la localidad, la subcomisaría de Aguascalientes. El primero de abril ingresan por la noche prácticamente porque el sábado viene a hacer el relevamiento al portero de la escuela y también se da con la ingrata noticia que volvieron a ingresar. En esta oportunidad se vuelven a llevar tres NEDUC más. Todo esto ya son ocho NEDUC. Aparte de eso se llevaron material, herramientas de trabajo que teníamos en el depósito que son para el mantenimiento de la institución. Y no terminando con esto, bueno, continuaron el día 3 de abril cuando vuelven a ingresar por la noche y tienen la novedad el personal de servicio el día lunes 4. O sea que en menos de una semana robaron tres veces. Tres veces prácticamente. Ya prácticamente es una burla porque están ingresando como si fueran dueños de casa, rompiendo todas las cerraduras. Toda la seguridad que tenemos han sido violentadas prácticamente. Y en la última oportunidad se llevaron el amplificador, se llevaron más NEDUC porque habíamos trasladado a otro lugar. Porque ahora directamente entraron a la sala de informática. ¿Tienen conocimiento de dónde están las cosas? ¿De alguna manera saben? De alguna manera saben. Saben dónde están las cosas. Saben que en la parte de educación especial teníamos las cosas para los niños de educación especial. Saben dónde está la cocina. Saben dónde está la sala de informática. Y dónde los elementos de valor, o sea, dónde los resguardamos. Ustedes están muy alejados, es por eso que son tan vulnerables, ¿no? Sí, la escuela está ubicada prácticamente en un lugar descontextualizado de la urbanidad. Porque estamos en una zona rural, entre las fincas, no tenemos vecinos, en fin. Pero puedo decir que aunque acá no tenemos vecinos, sé que la otra escuela que también está ubicada acá dentro del poblado, también está sufriendo este tipo de saqueo. Y los mismos días que nosotros hemos sufrido el saqueo, el día domingo, ellos también sufrieron otro saqueo. ¿Nin ningún tipo de pista, ni una idea de quiénes pueden ser? La verdad que desde la dirección no manejamos ese tipo de datos. Nosotros hacemos las actuaciones correspondientes que corresponde a hacer la denuncia respectiva. Porque la verdad que estos son bienes del Estado. Nosotros estamos a resguardo de estos bienes del Estado, pero son las actuaciones que tenemos que hacer. Yo creo que esos datos los pueden recabar ante la policía para ver cuáles son las actuaciones desde ese ámbito, desde esa institución. ¿Y la población puede colaborar evitando comprar o denunciando si es que alguien le quiere vender una de estas computadoras? Sí, justamente ese es el consejo que le damos a los niños pobres. El consejo decimos a los niños porque los que están siendo violentados en este momento son los niños. Porque ellos son los que utilizan estos elementos. Todas las cosas que están acá son de ellos.